Parece fácil abrir tu alma si no hay nada que perder Y seguir luchando ya no es una opción Cuando levanto la vista al cielo y comprendo lo que soy Alguien tan pequeño que no tiene voz Pero me encontré a tu sonrisa y me ha contado Que no sueles reír, que ahora le han entrado las presas de imaginarme y ser feliz Tú y yo soñábamos con ser los dos estrellas en el cielo Y hoy me muero de dolor Porque no brillo solo soy un asteroide sin tu amor Perdido en el espacio, sin un mundo, sin un sol Tengo tanta raya en mi interior Que no hay palabras para este dolor Sé que siempre he sido un soñador Y te soñé, yo te soñé Paso los días pensando en esto, en tus ojos y en tu piel Tanto echar de menos me va a enloquecer No habrán pastillas para curarme Ni canciones por hacer Pues a donde fuiste no sé hacerme ver Este amor traspasa la vida Y hasta la muerte te va a pertenecer Sé que ya estoy demasiado tarde Para decirte lo que te amé Tú y yo soñábamos con ser los dos estrellas en el cielo Y hoy me muero de dolor Porque no brillo solo soy un asteroide sin tu amor Perdido en el espacio, sin un mundo, sin un sol ¡Gracias! ¡Gracias!